estamos esperando a que nos den luz verde para que inicie que se unan los jugadores y ya lo que hay aquí peque en tweets ya está comenzando prácticamente lo que es el saludo ok gracias y cp que dices de que 714 buena jaja ok muy bien muy bien pues ya dieron luz verde ya se conectaron todos los del equipo y sí señor balón central vamos a ver qué tal el kickoff claro sí señor qué buena díaz primera que lo teca primera que la lleva al terreno enemigo qué buena gc ah ok muy bien uy qué buena compañero dazk ya tenemos el primer gol uy increíble por parte del jugador dazk y buenísimo buenísimo aprovecho el 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 centro que le dice el compañero aquí de no de ghost creo que fue dazk increíble buen centro uy cuidado bueno al parecer fue una técnica y muy buenísima el parte de ghost que dejaron ahí el el balón quieto en la parte del kickoff para para que los de no mercy como que siguieran derecho y bueno qué buena técnica y compañeros dazk y con toda dándole para salvarla compañero tú tranquilo compañeros de cost que sí señor yo te la salvo muy bien uy qué buena dice que la manda el terreno enemigo pero de la bloquea que buena data que la vuelve a centrar por el bloquea por este jacobino uy aquí vuelven los nombres un poco heavy o que muy bien que hace entrada que buena mister de perdón que viene hay que le alcanza a retomar sí señor que ha rebotando desde la pared que apagás dazk con redirect pero no le alcanza el jisei ok muy bien queda para jacobino que le intenta y que buena allí se hay una buena pelea le dio en la parte del aire pero increíble que buena dazk este hombre huele increíble dazk y hasta un disparo hizo uyuyuy que buena compañero claro que sí ahí intentó va a hacer un disparo un poco bueno por una parte lateral increíble increíble peligrosa el terreno en en no mercy pero bueno muy bien que buena juan es ahí una batalla en el aire pero llega jazk con total furia para pegarle a increíble casi casi un poquito y la me hace un doble toco pero bueno no no hay problema uy mister que bien cuidado con eso cuidado uy jacobino que la intentó como meter prácticamente pero jisei alcanzó a estar ahí para un bloqueo muy bien que buena ay pero bueno excelente jisei que la alcanzó a bloquear dazk la recibe desde la pared que buena que buena increíble increíble ahí el dazk intentó recuperarla pero el compañero este ya ya estaba listo el mister el kevin ya estaba listo voló con toda la punta y para adentro increíble buenísima la organización de goss bueno bueno como ya hemos visto aquí ya goss desde la sesión pasada ha tenido muy 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 buena buenas jugadas no en la parte de los partidos y ahí lo tienen otro gol increíble cabana compañero kevin buenísima el mismo dúo el dúo del honor buenísima el dazk con un centro desde la pared la recibe mister que que me perdón con toda la punta increíble balón centrado vamos a quitarle el kickoff todo el mundo metiendo en la chancleta de primera que la toca pero a juan es cuidado con eso que no alcanza a tocar jacobino primera que la toca en el aire mr kevin hay que le da todo a tope para ganársela uy peligroso cancha sola y por parte a no uy mister que me sigue derecho por allí se le alcanza a bloquear cabana compañero claro que si dice tú tranquilo compañero muy bien que una de pcea que le alcanza a centrar pero los dax ya estaba pendiente la bloquea así señor ok muy bien permítame 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 muy bien ok bien perfecto hoy queda en la pared un rebote queda para mr kevin cuidado con eso cuidado con eso uyuyuy pero bueno hay con todo el poder el kevin le da para intentar la centrada y ve al jisei pero hay jisei se devuelve uyuyuy peligroso ahí ok uy que buena jisei como en centro para la manda a la pared juanes la recibes de en una esquina superior de la pared de pcea con toda la chanclota metida para alcanzar la pelota uy peligroso el jacobino que no alcanzó pero bueno no hay problema uyuyuy peligroso el de mister kevin ay casito el jisei es un redirec bien sabrosongo con un lateral pero bueno no hay problema explotan al compañero jask uyuyuy esto se pone cada vez más bueno pues claro que si es la rmls queda en la pared quien la recibe uy exploten el compañero jisei pero mr kevin dice no señor yo la sigo jacobino la alcanza a bloquear atrás que van a volar al compañero uyuyuy que en la esquina jisei que buena que buena no la alcanzó el kevin no la alcanzó a a pegarle bien pero muy muy buena jugada vimos por parte de ghost pues como vemos ya tres minutos ya tres goles y se han pasado cuatro minutos peligroso uyuyuy que buena compañeros hay que le alcanzaron a bloquear por parte de de juanes hay que le alcanzó un disparo pero no y los de goles alcanzaron a bloquear muy bien excelente pues como decía ghost lleva tres ya han pasado cuatro minutos pero bueno 37 segundos para que termine este gran enfrentamiento compañero un peligroso hay 30 segundos para que termine y siguen luchando la claro que sí pues no se rinde que una dos y si señor tenemos un pico barra increíble increíble el compañero das ya recibió un montón de títulos no alcancé a ver cuáles pero recibió la mano de títulos hay por parte de de ghost pero muy bueno balón central avanzar que ya el kickoff jisei primera que la toca primera que la lleva el terri lloro enemigo queda en la esquina uyuyuy peligroso y que buen centro pero juanes a él dice tú tranquilo compañero rey no hay que peligroso pero bueno no hay problema 10 segundos para que termine este gran enfrentamiento 4 a 0 y compañero sí señor como dice vamos vamos que toque que toque que toque el piso y esta victoria sí señor se la lleva se la lleva se la lleva a ghost que buena compañero jugaron de una manera colosal ya lo hemos visto antes y lo seguimos viendo claro que sí mientras tanto vamos a un break y ya regresamos vamos y Muy bien, pues ya obtuvimos La primera victoria de Ghost Y No Mercy Recuerden que esto es un Mejor de 5 Así que Ghost ya tiene Su primera victoria Por parte de hoy Así que nada, muy bien Aquí por parte del equipo Ok, voy aquí anotando Las estadísticas Ok, muy bien Pues ya estamos aquí con toda la parte del equipo Ya están todos Toca esperar a que den ahí La luz verde Así que nada Muy bien, parece que me va a entrar un compañero Así que nada Lo espero Ya están dando aquí La luz verde Y sí señor Ya se están huyendo Ya se están Huyendo, perdón Ya se están uniendo la parte De los equipos Sí, sí señor Esta vaina comienza 3, 2, 1 Balón centrado Vamos a ver que tal El kickoff Sí señor Ok, ya come una primera Que la ataca primera Que la lleve al territorio Unimigo peligroso Qué buena Mr. Kevin Al que le alcanza a despejar Uy, qué buena movida Compañero Sigue en el terreno De Ghost Y qué buen golpe Pero Daz alcanza Y otra vez No puede ser No puede ser No La alcanzaron a bloquear Pero muy bueno Aquí ya entró mi compañero Así que nada Le doy la bienvenida ¿Qué tal? Epic Ninja Saludarnos ahí ¿Qué más? ¿Cómo vamos Yuya? ¿Bien? Claro que sí compañero ¿Cómo va todo? Bien, sí señor Por acá Colaborando La catear un rato Ah bueno compañero ¿Qué tal viste el gol Que acaban de hacer? El primercito El fresquito gol La verdad Acaba de entrar Y hasta ahorita Estoy configurando Para colocar la parte Ah bueno Vale, vale No hay problema No hay problema Ok, la mantienen en la esquina Juan Espial La alcanza a despejar Que hay paradas Que la intenta centrar Sí señor Que van a Jacobino Que la manda a la pared Queda en el territorio No mercy Que la intenta centrar La siguen luchando Que van a Jacobino Esto la siguen luchando Ahí los compañeros de Ghost Pero bueno Ya la tiene Juanes Que van a englobar A Mr. Kevin Ahí con toda la chancleta Metida La explota en el compañero Juanes Que ya centrada En el territorio Ghost Que van a Gisey Que la alcanza a despejar Vuelve a quedar centrada Y para adentro Qué buena Compañero Qué pasó aquí O sea Cómo lo viste Muy buena jugada Por parte de Az Que hace un excelente pase Para Gisey Y termina en un gran gol Bueno Sí señor Ok Balón centrado Vamos a ver Qué tal El kick up Bueno Ya como estamos viendo Ghost está dando Buena buena pelea ¿Saben qué por qué? Recuerden que Ghost Fue el campeón De la sesión 1 Así que Uyuyuy Peligroso Peligroso Por ahí Para los de No Mercy Pero bueno Eso no impide Que la victoria Se dé por parte De No Mercy Pero bueno Por el momento Estamos viendo Que Ghost Va a la delantera ¿No? 2-0 Y la sigue luchando Queda en terreno Que buena Mr. Kevin Que la intenta Ahí como bloquear Una lucha Y un choque Por parte de Gisey Y Kevin Ya ya comino Que la duerme Uy Peligroso Abandonaron la pelota Bueno Muy buena Para Az Que la intenta Luchar Pero no La abandona Pues la La ve como perdida Uy Peligroso Ahí un poco Un vuelo Arriesgado La intenta Centrar Que buena Juan es Ahí que la alcanza A bloquear Pero ya Uy Muy buena Uy Sí Peligroso Pero bueno Que buena Mr. Kevin Ahí que la intenta Centrar Queda sola Queda sola No alcanza Nadie a llegar La verdad Quien sabe Que fue lo que pasó Pero bueno No alcanzaron A llegar Para hacer un Centro Uy Solita Solita se fue Que pasó Por parte de Mr. Kevin Muy buen Remate Y Creo que el arquero Alcanzaba Pero Al montarse A la pared Creo que Se lió un poco Sí Sí Ok Muy bien Balón centrado Vamos a ver Que tal El kickoff Uy Que van a hacer James Ahí que la Intenta Como luchar Pero para Mr. Kevin Que la lanza Al territorio No mercy Volvemos Al marcador De antes 3-0 Ghost Y bueno O sea La vectora La lleva Ghost Y no mercy Lleva a cero Así que pues bueno Por el momento Uyuyuy En toda la esquina Y casi por el ángulo Pero bueno No hay problema Dax le alcanza A despejar Queda para Jacobiño Que intenta Cero Increíble Pero que fue eso Qué golazo Qué golazo De Jacobiño Muy buen flip Por parte de él Que termina clavándosela En la escuadra Derecha Buenísima 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 Yo ni la hubiera visto Ok Badón central Vamos a ver Qué tal El kickoff Sí señora Uy Dax Primera que la toca Pero queda en el terreno Del centro Y es el que la manda Al centro La sigue volando La sigue volando Uy Todo el mundo sigue derecho Pero bueno La siguen luchando Diepsey Uy Peligroso Que manadas Hay que la man Coge el control De la pelota Queda en la esquina Explota en el compañero Dax Hay con toda la chancleta Metida Pero bueno Uy Ya como una peligrosa Hay un giro en tonel No le alcanza Todo el mundo Sigue derecho Y uy Casi Casi Por el abandono De la pelota Casi Una especie De redirect Por así decirlo Que uy Increíble Que una compañero Dax Hay que la alcanza A salvar Y sí señora Hay siempre al tanto Siempre pendiente Y dice tú Tranquilo Compañeros de Ghost Que yo te la salvo Qué buen centro Y para adentro Compañero Buenísima Muy buena jugada Vemos ahí Un balón En la mitad Pagando Y llega Jayce Con un muy buen disparo Y no es capaz De pagarlo Buenísimo Ok Balón centrado 3-2-1 Que comience Vamos a ver Qué tal Kiko Jayce Primera que la toca Pero la pierde Que una Kevin Ahí que la bloquea O sea La saca prácticamente Porque está en territorio Peligroso La vuelve a centrar El Jacobino Que buena Dax Que la salva Y tú tranquilo Compañero Recibe el título De salvador Pero bueno Ahí el El G6 Se la pasa Al Kevin Qué buena Englobada Pero queda Uy 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 Qué buena Compañero Kevin Pero Juana Es ahí Siempre al tanto Siempre pendiente Uy La salva Qué buen Centro Pero la cancha Quedó solita Pero nadie llegó Muy bien Queda para la tips Ahí que la Intenta volar Mr. Kevin Que la reivisiona Queda centrada La siguen luchando La siguen luchando Esto parece ya Volleyball Pero De una manera Más 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 fuerte Uy Qué buena Kevin La adivinó Prácticamente Pero bueno Ok Muy bien Queda en el terreno En el centro Del terreno Vamos a ver Si G6 Uy Buenísima técnica Pero no la alcanzó Pues llegó Creo que fue Chaco Vino con toda la Chacleta Y se la quitó Del techo Peligroso Que van Allí Seguir alcanza A desbloquear A despejar Qué buena Daza Ahí que la intenta centrar Pero Debsi Estaba listo Era un golpe Fácil para él Ok Muy bien Que van Siempre peligroso En el terreno De G6 Perdón Y vamos Un 4 a 1 Pues bueno Ya para el ser Los de No Mercy Anotaron su primer gol Ya van 4 minutos De este gran enfrentamiento 10 segundos Para que termine Y compañero Como dice Si señor Que toque Que toque Ya es imposible Ya para No Mercy Que pueda empatar Pero Pero vimos Vimos que estaban presionando Lo que pasa es que les faltó Un poco de orden A la hora de la rotación Para poder anotar Pero Pero muy buena partida Si señor Qué buena compañero Claro que sí Pues bueno Esta es la segunda victoria Por parte de Ghost Bueno No Mercy Anotó un gol Pero no les alcanzó Así que nada Recuerden que esto es un mejor De 5 Y Ghost Siendo el campeón El mejor de Colombia Por el momento Nos sigue mostrando lo mismo Ok Muy bien Aquí vamos a leer un poco En los comentarios De Twitch Que han dicho Nada Peque ha dicho Que qué gol Qué golazo Supongo que fue el de El de El de El de quién fue De Jacobino Si no estoy mal O Debsay Que fue el que hizo el gol Así de flip Sí, sí El de Jacobino El del flip Muy buen gol Ah, eso Supongo que se trate De ese Es que fue un golazo Increíble Ok, muy bien Vemos Vemos El pin subido Y algunos jugadores No sé si será el server O O qué Compañero Que le des ready Dicen Ok, muy bien Pues sí Supongo que es el servidor O algo por el estilo La verdad No sé Pero bueno Todos tienen un pin Muy Muy parecido Así que Sí puede que sea el servidor Ok, muy bien Vamos con el tercer partido Es el decisivo Por parte de Ghost Si Ghost gana Ya La victoria es completa Para ellos Si no Mercy gana Esta vaina Se alarga 3, 2, 1 Balón centrado Vamos a ver que ya El kickoff Que van a sacar Cobino Primera que la toca Primera que la lleva Al terreno Enemigo La vuelve a centrar Felicioso DJ Qué bueno compañero Que le alcanza A despejar Pero bueno De ahí estaba Debsay al pendiente Das Qué buena volada Que la manda al terreno Enemigo Qué buena El DJ Que se cambió Al dominos Para bueno Él alcanzó a dormir Mr. Kevin Ahí Uy Qué bueno Lo hace a todas las cuadras Pero no le alcanzó Un poco más A la derecha Muy buen tiro Por parte de Jaycey Y sí señor Qué buena El DJ Ahí aprovechó El error Que le hizo El Kevin Y toma Para dentro Creo que se confió Densey Se confió Densey De que el balón Ya nadie lo tomaba Y intentó salir Pero Tomó una muy mala La decisión en ese momento Claro que sí Balón central Vamos a ver Que está el kick Of Debsay Primera católica Pero la queda En su terreno Queda para Jacobino Que se pone al pendiente Qué buena Gisey Uy qué buena volada Compañero Y de hecho Me gustan mucho Tus ruedas Ok Queda en la esquina Para Kevin Que lo intenta Como redireccionar Hacer un tipo de centre Pero no le alcanza Uy qué buena Das Se la adivinó El compañero Juanes Y de hecho Explota un compañero El Jacobino Del equipo De No Mercy Ok Qué buena Gisey Queda la lucha Queda en el territorio De No Mercy Queda para Jacobino Que la recupera Desde la pared Pero bueno Al parecer Uy qué buena pelea Por parte de Debsay Va a la portería Qué buena Gisey La alcanza a salvar Claro que sí Uy 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 Los de Goz Qué buena defensa Para qué Buenísima esta defensa Pero bueno Gisey Vemos un poco más despiertos A los de No Mercy Que están Bueno Me puse a hablar de mal Bastante compañero Pero bueno Qué pasó ahí No Muy O sea Muy mala organización Por parte de No Mercy Que hacen mal la rotación Y le dejan un gran hueco Para que haga el gol El compañero de Goz Sí señor Pues bueno Aquí en el Twitch Están diciendo André Suecún Dice hola hola Qué tal compañero Este Mr. G Excelente narrador Gracias compañero Se le agradece Se le agradece Ok muy bien Dos a cero Ganando Goz Sigue Sigue su racha Ya saben Vuelvo y digo Si Goz gana Esta vaina Ya su victoria completa Si no Mercy Como dice mi compañero Se ponen las pilas Esta vaina Ya la pierden Ok muy bien Cuatro Tres minutos Dos minutos ya han pasado Perdón De este gran enfrentamiento Y tres Para que terminen Ok muy buena Gizzy Uy no No le alcanza Sigue derecho el compañero Pero la sigue luchando Pues no quiere Uy Lo explotan Triste 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 Ok queda para Dash Ay que la siguen luchando Ya Kobe No se la gana En detrás central Pero Gizzy Se la bloquea Qué buena compañero De la esquina Queda para Dash ¡Felicoso! Qué buena! Qué buena! Pero no le alcanzó No! No le alcanzó Queda para Gizzy Vamos 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 No no le alcanza No le alcanza Uy que Bueno Ahí al paso Hay paso de todo Hay un poco de estrategia Por parte de los dos equipes Para bueno No hay problema Queda cancha sola Queda para Uy que buena Dash Una buena catapulta Volvemos a ver La mala rotación De no mercy En esos momentos Están atacando bien Pero en la defensa Se están descuidando mucho Van por los boosts Y no van por el balón Ok muy bien Bueno pues ahí lo tienen El comentario De mi compañero Epic Ninja Si eres Epic Ninja No! Vuelve en central Vamos a ver Que llega el kickoff Uy que buena Kevin primera que lo toca Pero queda en el centro Uy! Jacobino con un panzazo La manda al torreturo A mi amigo La vuelve a intentar recuperar Pero no Mr. Kevin Se la retira Vuelve Gizzy Con toda la chancleta metida La alcanza Como intenta recuperarla Pero el Dash La vuelve a centrar Vamos a mantener el control Pero Jacobino se la quita Queda para Kevin Uyuyuy Peligroso 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 Gizzy Que lleva el control Desde la pared A quien se la deja Pues a Kevin Quien la recibe Nadie Porque nadie alcanzó Uy! Queda centrada Dos Y si papá Para todo el ángulo Compañero Que pasó ahí Muy buen tiro Por parte de As Un balón regalado Al medio Muy buen bloqueo En la esquina Llegadas A rematar Ese balón A las cuadras Superior izquierda Si señor Pearl Bueno aquí ya vemos 4 a 0 Increíble Ghost No pierde su racha No 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 Muy buen equipo Ghost Muy buen equipo Pues por algo Es el campeón El mejor de Colombia Por el momento Ok muy bien Queda para Juanes Hay que la intenta Recubrar Que buena Tepce que la bloquea Buena pelea Que le hizo al Desk Ok Intenta centrar El compañero Juanes Pero todos los Del equipo de Ghost Estaban pendientes Para bloquearla Precisamente Gizzy Le intenta centrar Queda para Mr. Kevin Que buena Increíble Compañero Que pasó aquí Un balón Regalado Por parte De en sí Al medio Eso no se debe hacer Y llega McEvin Con una muy buena Volada Y termina rematando De excelente forma Arriba Al palo Ok muy bien Ok balón Centrada Vamos a ver Quita el kick 3, 2, 1 Ay si señor Dax Primera que la toca Lo explotan Pero queda centrada Queda en el terreno El enemigo Queda para Kevin Ay No le alcanza Que buena Gizzy Que se la alcanzó Como a adivinar Pero bueno La intentó centrar No le dio Dax La chancleta metida Pero Jacobino Que buena salvada Pues iba directo Toda la portería Jacobino Si señor Que buena Volada Se la adivinó Al compañero Este Kevin Pero bueno Dax lleva la pelea Desde la esquina Juan Sabe que buena Que buena pelea Se la retira Uy peligroso Por parte de Mr. Kevin Pero bueno Al parecer era propósito Para dejársela Al compañero Gizzy Pero bueno No hay problema Queda ahí Uy Queda centrada Y para adentro Que excelente gol Muy buen pase Por parte de J.J. Que termina pegándole a la pared Jacobino Ahí se queda quieto No sé por un momento Y eso hace que McEvin Llegue perfectamente Ubicado al medio Y termine anotando Ese gran gol Si quien sabe Porque se fue a AFK De pronto problemas técnicos Problemas de en control Bueno Eh Dax se fue Dice que tiene misa No Creo que Algo vendido A sus compañeros Bastante vendidos Eh Ok Creo que esto es una No 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 Bueno pues Vemos que No hace falta No hace falta Para que Ya Luego Pero vemos ya Vemos ya Que esto ya es Irremontable Por parte De No Mercy Si pues bueno Al parecer Dax ya Ya se la había rezado Compañero Este es el último partido Si no estoy mal Claro Si es el último Ya Goss llevaba dos victorias Y pues bueno Esto ya es muy Es fácil de notar Que ya Se llevan la victoria Ya Ya vemos Que Si viese su render Ya lo hubiesen botado Ya están Haciendo lo que se pueda Y por Que se acabe el tiempo Vean El Juan es Al estilo Tortuga Freestyler Ok bueno No sé si esto va para Buenos momentos De la RMLS Pero bueno Hay casos que La RMLS Bueno un poco de recocha Por aquí En la RMLS Pues un compañero Se fue a misa A rezar la victoria Del equipo Ghost Pero bueno Y si señor Ghost Se lleva la victoria Por completo Bueno Sin su Sin su compañero Pues que se fue a misa Pero bueno No hay problema Se llevaron la victoria Total Total Pues Ghost Recibió la Yagos